Por cierto, que otro de los elementos importantes que tenéis que tener en cuenta acerca de lo que comentó ayer Ramón Álvarez del Món sobre Mbappé es que al jugador no será financiado a través del dinero que hay en tesorería. Daos cuenta de que todo lo que hemos ahorrado, todo lo que pueda haber ahora mismo en la caja, como se suele decir, no es para fichar o no necesariamente para fichar concreta y específicamente a Mbappé, sino que ese dinero se puede utilizar en cualquier otra cosa, para imprevistos, para cosas que puedan ocurrir en el futuro y el fichaje de Mbappé, supuesto fichaje de Mbappé, si efectivamente ocurre, será financiado a través de un préstamo. Esto es exactamente igual que cuando tú compras un activo, puede ser por ejemplo un apartamento o una casa y la alquilas. Es decir, esa casa, ese activo te está produciendo dinero y aunque tú estás pagando técnicamente te está generando más dinero de lo que tú estás pagando por su préstamo. Es decir, yo compro, vamos a decir, un apartamento y me endeudo por 100.000 euros y que me supone una cuota al mes o una hipoteca al mes de 500 euros, pero lo alquilo por 1.000, pues ahí tengo unos 500 euros de beneficio. Esa es exactamente la misma operación, es inteligencia financiera. Es lo mismo que quiere hacer el Real Madrid. O sea, cualquier persona sabe que no debes deshacerte de tus ahorros por tenerlos ahí en caso de emergencia y que lo importante es tenerlos y mantenerlos en caso de emergencia. Y que por el contrario, si quieres endeudarte para comprar un activo y lógicamente hacer crecer tu riqueza, lo que tienes que hacer, lo primero de todo es tratar de que el banco te preste. En el caso de si es un negocio, puedes intentar involucrar a más inversionistas, pero si no tienes inversionistas y es simplemente un pequeño activo para complementar tu renta o tu sueldo o lo que sea, entonces es mejor ir al banco, es una operación muy conservadora, comprar un piso, un apartamento o lo que sea y a partir de ahí endeudarte, ¿vale? Tú dar un dinero de entrada, pero el resto que lo pague el banco. Tú nunca debes deshacerte de tus ahorros porque nunca sabes lo que puede pasar. Pues exactamente lo mismo es lo que se va a hacer con Kylian Mbappé y es lo más inteligente financieramente hablando que se puede hacer.